Seguimos con más noticias. Más noticias y en vivo y en directo vamos hasta Alexis Amarilla y nos comparte una denuncia que nos ha llegado justamente hasta el canal, Alexis. Sí, Solán, es el gusto de saludarte, abrazo para Rolando también y la gran audiencia. Estamos hablando de una mujer que es viuda de un oficial de la Policía Nacional y que lastimosamente fue víctima de un supuesto hecho de estafa. Ella es Selva Gladys Aquino, viuda de González, y según su denuncia refiere de que fue estafada por un funcionario administrativo del círculo de suboficiales retirados de la Policía Nacional que tiene su sede en Luque, ya que esta mujer tenía que cobrar tras el fallecimiento de su marido un dinero de aproximadamente 48 millones de guaraníes y fue hasta esta persona identificada como Juan Manuel Fernández Benítez y quien se ofreció para ayudarla, asesorarla, para que ella pueda acelerar el proceso de cobrar este dinero que le correspondía por el fallecimiento de su marido. Pero en vez de hacer las gestiones correspondientes, supuestamente se apropió de este dinero y por supuesto esta mujer está pidiendo justicia. De hecho ya hay una denuncia ante la Fiscalía de la Unidad Nº 5. Vamos a saludar a la señora Selva. Doña Selva, me decía usted que prácticamente en el 2015 usted se enteró y están luchando para que usted pueda cobrar este dinero. Sí, yo me entero del 2016 que se había cobrado una plata que era en mi nombre y desde aquella vez yo me acerqué a este señor, a Juan Manuel Benítez, le reclamé y él reconoció que sí, tocó pi plata y ofreciéndome otra vez 5 millones de guaraníes y yo le dije la cual no puedo recibir porque no es la suma que él me había robado. Entonces él en esa oportunidad me dijo que me iba a dar otra vez, pero nada pasó hasta estos días. Entonces me acerqué en la Fiscalía a hacer mi denuncia correspondiente en la Fiscalía Nº 5 de Luque y que estoy llegando en este momento en este canal es por la cual que no recibo... no recibo una atención que debería de recibir. Me acerco acá, me vi de la lágrima porque pasó un momento triste con mis hijos, la cual yo le podía ofrecer lo mejor, que era la plata de su papá, que era para ellos. Así que me acerco acá en este momento para comentar que en la Fiscalía Nº 5 no se ha hecho nada, entonces me acerqué en la Fiscalía General del Estado donde llegué a comentar la situación que ellas pasaron 3 años que me recibe la señora, la doctora María Segovia, que ella me atendió y me dijo que me iba a atender, pasaron otra vez un mes de esto, que yo me llegué a hablar otra vez con ella y tirándose, no hay ninguna respuesta, tirándose en el papel de adjunto otra vez, entonces me acerco acá. Doña, incluso esta persona llegó a falsificar tu firma, me decía, ¿verdad? Ella tiene todos los documentos, compañeros, relacionados, de hecho este es uno de los recibos por el monto, el cual tenías que cobrar de 50 millones de guaraníes y también llegó a falsificar tu firma, ¿eso consta también en tu denuncia? Sí, consta también en mi denuncia. También se pidió el polígrafo caligráfico, la cual ya se hizo también y hasta ahora no sabemos de respuesta de esto ahora. ¿Cómo llegó usted hasta él, hasta esta persona? ¿Cómo fue que llevaron a tratar primeramente? Y yo me acerqué la primera vez que me fui a cobrar en el círculo de la policía y él pagaba, él me decía que él me podría acercar mi sueldo, que era mi vecino. En ese momento él vivía en Las Colinas, después yo cobraba muy poco, me dijo que se podría alzar mi sueldo con eso, él me alzó otra vez, un tiempo más, después se seguía cobrando poco, él decía que sí se podría alzar un poco más y sí se volvió a alzar un poco más y después llega un día, me llama y me pregunta si mi marido tuvo ascenso póstumo y le dije que sí tuvo ascenso póstumo. Entonces me dijo cómo yo puedo facilitarle eso. Yo le dije que eso se puede retirar de la comisaría 17 que está en Eusebio Ayala. En ese interín yo le llamo a la comisaria Gaona que sí podría retirar y se fue a retirar. Desde aquella vez él tuvo al documento que se acercaron y él sí sabía que había un acumulado que sí se podría cobrar con ese documento. Y ese es el dinero que desapareció hasta hoy en día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso te propuso pagarte a cuotas, ¿verdad? Sí. Entregarle 5 millones, un millón mensual, pero ya tenés miedo de esto. Sí, ya pasó una cosa que no debería de saber, que ya robó fácilmente y va a ser la misma cosa otra vez. Señor, ¿usted se fue ya a ese círculo de suboficiales retirados de la policía a dejar constancia de lo que sucedió? Sí, me acerqué, hablé con el presidente, que es el señor Catalino González. Y ellos lo primero, cuando yo llegué, ellos me decían que no había constancia de eso. Hasta que yo me llegué a acercar otra vez en la hacienda. En la hacienda nos dice que sí, hay constancia. Un papel a usted se le entrega, que es este documento que a mí se me entrega en ese momento, que esta es mi firma y acá es la firma de otra persona ya. Este es que el número 1 se va directo a la hacienda, el número 2 se me entrega a mí y en el círculo se queda el número 3. ¿Y esta es la firma que supuestamente él falsificó? Sí, es la firma que él falsificó también en estos documentos. Y lo que yo no entiendo, tampoco hay sumario, no hay nada en él. Sigue trabajando. Sigue trabajando felizmente en el círculo, tampoco tomaron acción para él. Ahora bien, señora, me decía usted también que incluso llegó al extremo de que hubo un sobrante de aproximadamente 8 millones y que también puso sus datos, no el tuyo, quería cobrar, o sea, hasta ese punto. Sí, 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 es una suma que también falsificó también mi, acá está el número del teléfono del señor que puso él, que puso otra vez mi firma supuestamente, pero él firmando otra vez. Quería cobrar otra vez esos 8 millones, pero yo ya me enteré y pude cobrar eso. Ahora bien, ¿qué esperan ustedes por parte del Ministerio Público? Esperó la acción, que puedan hacer algo. ¿Por qué no se puede hacer en el Ministerio Público una acción contra él? Tampoco hay una imputación, no hay nada. Las personas que tenían que declarar ya nos acercamos todo, ya les facilitamos toda la fiscalía. ¿Usted en el Ministerio de Hacienda también o otros gentes que están involucrados con esto también, qué le dijeron? En el Ministerio de Hacienda es solamente que me entraron todos los papeles, que directamente esto se va en el círculo de la policía, y que ahí ellos tenían que pagar y así. Y lastimosamente no encontró esa apertura también ahí por parte del círculo a investigar a fondo lo que está pasando. Tampoco, tampoco nada se hizo en el círculo. Lo más llamativo es que el Ministerio Público hasta el momento no le ha respondido como usted espera. Tampoco no ha tomado acciones en nada de lo que ha pasado. Y por eso yo me acerco acá, porque yo estoy pasando un momento muy difícil con mi hijo. Él este año se recibe, está terminando el colegio. Quisiera ofrecerle algo lindo hoy, pero no podría, porque no tengo esta suma. Y esto me pone triste cuando se trata de ello. Yo puedo soportar muchas cosas, pero algo que él podría disfrutar no puede estar en ese momento. ¿Dos hijos tiene, doña? Sí, tengo dos chicos. Y pasaron muchos tiempos. Yo esperé que la Fiscalía hiciera algo, pero nada pasó. Por eso me acercó, para que se pueda tomar acción la Fiscalía General del Estado. Si me está viendo es al tranquiñones, quisiera pedirle que tomes medida de esto. Porque tal vez usted lo sabe. Pedí tanta vez de audiencia con usted y no tuve suerte de poder llegarle a usted, poder contarle mi inquietud, mi dolencia de lo que estoy pasando. Y lo que se está haciendo, él es la Fiscalía número 5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es una cosa negra que no se puede dejar pasar. ¿Verdad que en verdad se solucione esta problemática, compañeros? Y bueno, es una denuncia muy grave, teniendo en cuenta que se trata de un funcionario administrativo que trabaja directamente con personas al igual que doña Selva, ¿verdad? Que tratan de encontrar en ese lugar algún gestor, alguna persona que los oriente hacia cobrar ese dinero que por derecho, por supuesto, que le corresponde. Así que bueno, la denuncia en contra de este funcionario, Juan Manuel Fernández Benítez, por supuesto, de hecho de esta fase. Alexis, muchas gracias.